6 y 18 de la mañana estamos esperando a digmar para ir al sisga vamos con carlos no hay buen pronóstico del clima está nublado está siendo frío el piso está mojado parce tiene que estar uno muy motivado para salir a rodar hoy que levantada tan dura a lo bien hoy me tocó esperar a digmar pero la mayor cantidad de veces él me espera a mí que frío hoy no tengo muchas ganas de salir a montar pero digmar viene motivado donde vamos hoy si todo sale bien no no vamos a llegar allá yo creo que toca tomar la decisión si realmente vamos al sisga o no en el cruce a sopo porque no veo el clima muy bien y el pronóstico no estaba chévere no si yo tenía fe con el clima digmar me pregunta parce en serio medias blancas si medias blancas digo que carlos llega en 10 minutos ¿qué desayunaste hoy? un vaso de proteína y pan desayuné un vaso de proteína y un sanduchito porque no estoy grabando tantos vídeos les voy a contar un secreto para tener un canal de youtube de ciclismo tienen que tener buen nivel buen estado físico porque grabarse montando requiere de mucho aire y por lo general cuando uno va mal de estado físico se queda sin aire entonces aquí va el asunto no estoy teniendo aire de sobra hay un man que tiene una bicicleta exactamente igual a la mía y me dio nostalgia a la que tenía antes necesito mejorar el estado físico y llegó carlos puntual carlox Muy rápido Y aquí Como Igmar dijo, no usen medias blancas. Ya se ensució la bici. Carlos, más pasito, porque vamos a llegar al sisga sin patas. Mira Igmar, mire esa cara, ya perdió la cara de bonachón. No, 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 todavía no, todavía no. Nos pusimos de acuerdo para ponernos así. El clima, el estado, ¿cómo es que dice Claudia que tenemos que decir? El estado del tiempo. Perdón Claudia, no he aprendido nada. En este lugar, en este pedacito está chévere. Para el oriente no está tan chévere. Y para el norte está nublado, pero no se ve tan paila. Si no nos rinde, es muy probable que de pronto nos lleva. O sea que hoy es trámite. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice nuestro chamán del clima? ¿Que llueve? ¿No llueve? ¡Miren! ¡Esa me gusta marica! Esa es la actitud. ¡Que no llueve! Sí, esa es la actitud. ¡Suscríbete al canal! una parada técnica en el cruce de paso puedo para seguir derecho veremos a un ritmo criminal y les decía que tomáramos la decisión si realmente íbamos al cinta o seamos no sé una vuelta a la sabana pero creo que digmar ya tomó la decisión vamos bien te tocó empelotar te vas a decir si como como éste dice aquí guardar fuerzas pero pareciera que no carlos carlos ha sido como el descubrimiento del año no la revelación del año que tiene muy buen estado físico de base vamos a ver qué tan dónde está el techo porque tiene que tener un techo vamos subiendo ya al cisga aquí vamos al 3% está subiendo a 20 algo de velocidad voy suave porque estoy malo pero sobre todo porque hay que tener pues guardado algo para el regreso está haciendo buen clima qué loco porque llevamos un montón de días muy lluviosos ojalá se mantenga el clima hasta el regreso y 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 puedo decir que todo lo que aprendió de cicla, ha sido con este marica. O sea, ya sé hacer cosas que no sabía hacer. ¿Como qué? Marica, por ejemplo, uno tiene que regular mucho la energía. Sí. Y eso lo aprendo con pataco. Saber que lo que va a recorrer se va a devolver. Y pues, cosas básicas, hasta como planear, cómo bajar. Yo la padecí, la sufrí. ¿Cuál? Hasta hoy, sentí que no acababa esta, hijo de madre, subida. Es que larga las dos últimas curvas. Buenas, Happy Brownie. Ay, Dios mío, ayúdame. ¿Ruda? Tú pesaditas. Yo también la sentí, hijo de madre. Pero creo que no la subí tan mal. Puedo haber subido peor. ¿Qué me pasa? Uy, yo también, yo bajé re duro. Porque es que tenía un man de un carro atrás que lo sentí aquí pegado. Y el man yo sabía que me iba a pasar. Pero así es, es que lo pasan a uno pegado. Muy pegado. Y una cosa es que lo pasan a uno en el plano o en subida. Pero bajando, sobre todo así con rodas de perfil, lo hace a uno... ¿Viento? ¿Lo lleva? Lo mueve a uno, lo mueve a uno. Yo casi que es 71. Yo no sé. ¿Por qué es marica? Yo 72.9, velocidad máxima. Así como dice Gravel, la primera experiencia con patacón en esta vaina, lloré. Lloré. Hoy puedo decir que... No, me río, me río. Hoy volví a llorar. La vez pasada... La vez pasada que viniste acá, llegaste de último. ¡De última! Hoy llegaste de qué. ¿Y la experiencia de cuál es este? Hoy llegó el primero. Llego, me mira y yo le digo... No sé cómo voy a volver. No sé cómo voy a volver. No sé cómo voy a volver. Toca recargar. Primera fecha y con vídeo. Ah, yo te dije. Pues... Gracias. Pero creo que habíamos pedido una, ¿no? ¿O tú al fin vas a comer arepa? No, ella me la cambió por... No, ella se va. No. No, señor. Comas el arepa y el pan. Es energía, chino marica. Chino quejetas. No quiero más. ¿Tú despinchas eso neumático o...? Yo... no despinchó los neumáticos. Porque nunca quedan bien despinchados. Pues no sabe despincharlos bien. Un águi. También puede ser, pero no... Ya con el tiempo y... Lo que pasa es que yo no me pincho tanto por lo liviano. No, pero ya está, ¿no? Ya. Ahí fue cuando Cel conoció, sintió el terror. Marica, aquí en el sisga siempre, siempre, siempre hay alguien... Me muestra esos dedos. Con la caca. Siempre hay alguien que termina. Pídele a esta... no, no, no. Pero pídele a esta... a ella que te dé un poquito así. Si de pronto tiene el jabón de losa líquido, ese sí ayuda a quitar la grasa. Es que no te pierdas de, un sonido sans que pierdas de haslas a dar luz. Ucela, ahora sí. Acabamos ya hoy 148 kilómetros, estoy a 3 kilómetros de la casa Si estás a 3 Y la verdad no me cabría un kilómetro más hoy Donde dijéramos que estuviéramos en la 180 ahorita Estamos hidratando Que Big Mar dice que no, que camine tomemos por la camine Tomemos por la camine, tomemos por el buen topo Vamos a hidratarnos Que tal hoy? Muy buena Primero Big Mar, que tal hoy? Estoy destrozado pero rico, chévere Si? Esa es la palabra, destrozados pero se gozó Muy buena, lo que se perdió piña, lo que se perdió pacho Gustavo, Claudia Claudia Omar Hubieras venido Uy no, Claudia estaría mal Porque es que Claudia no está meteoróloga Realmente es meteoróloga Y... Tenía turno y acababa a las 7 Y yo le dije, pues te esperamos y estaremos a las 7 Pero estaría atrás no, chá O sea, yo estaba en el piso durmiendo Pararía en cada semáforo que tocó parar Que no nos tocó parar en casi semáforos, no? No, no, pero eso nos dio bien, nos fue bien La verdad nos fue bien Y la entrada a Bogotá La entrada a Bogotá Hoy estuvo tremenda La entrada a Bogotá Yo nunca había cogido el carril de afuera por la mitad Yo no, 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 o sea, por el carril Sí, el carril de afuera De la autopista Nunca lo había cogido O sea, por la zona de Cafá Y eso Nunca lo había cogido por fuera Que siempre entra uno y hay trancón Hoy no había trancón Pero saliendo estaba rudo O sea, que más tarde se va a poner rico Pero sí, estuvimos haciendo Hacimos 150 kilómetros Más o de aproximadamente La velocidad promedio estuvo encima de los 30 por hora Y no nos llovió Las bicicletas están embarradas Pero no fue por eso, sino por dos charcotes en la autopista de salida Velocidad promedio 29.7 Ay, nos tiramos la velocidad promedio entrando Pero llegando, sí, yo creo que llegamos Porque veníamos rápido Veníamos re duro, sí Uy, Digmar está que no puede Uy, caminé a hacer mercado Uy, que legal Eso es bueno Caminé a visitar a mi mamá Peor que yo te quería ir a Barranquilla Peor No, en avión, no así Uy, qué mamera igual No, marica No, yo hoy la apadecí Pero siento que De aquí a mitad de año Yo puedo tocar ya los 200 Porque es que los 150 hoy se padecieron Y estuvieron planos Planos, donde fuera columpios más Donde hubiéramos hecho una vuelta a la sabana La gran Un gran vals Un gran vals No, no sé cómo Ufff No, no sé Pero es que no nos chupamos El regreso de Del Sisga De Cerro Pero, marica Es que por el otro lado Por el gran vals No hay un kilómetro plano Bueno, bueno Uy, qué tal ahorita haciendo teus acá Uy, no, marica Poniendo las piernas No, no, no. Qué horror Pero, no, estuvo bonito Estuvo el día bonito espero que los que se hayan quedado en Bogotá hayan aprovechado para subir, para salir, para montar y espero que se suscriban si no se han suscrito y que me sigan en mis redes sociales, que sigan a Carlos Sánchez y a Dicmar de ICK Raya El Piso Romero suena como un reggaetonero ahí de esos entonces cuenten que hicieron este domingo espero este video subirlo por ahí el martes miércoles, entonces me cuentan que hicieron este domingo del puente y que tienen planeado para Semana Santa porque yo espero en Semana Santa montar mucho, quiero ponerme al día porque la verdad es que un mes y medio sin montar un mes y medio sin montar sin hacer ejercicio de nada me dolió, me está costando y espero muy pronto después de Semana Santa ya estar bien si las cosas se dan nos vemos los veo en la tienda Patacón para que compren ropita y accesorios chao